El gobierno de la provincia asistirá a los damnificados por los incendios que se registran en distintas regiones del territorio provincial. Será a través del Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre, que prevé subsidios destinados a la reparación de daños de bienes inmuebles y muebles ocasionados por eventos climáticos. La AFIP incautó en Córdoba 1.600 toneladas de maíz no declaradas. La Administración Federal de Ingresos Públicos informó que funcionarios incautaron más de 1.600 toneladas de maíz luego de un operativo de fiscalización en la zona rural de las localidades de El Rodeo y Marul. El organismo indicó que se realizaron tareas de control de existencia de granos, verificación documental y registral, y la cantidad de granos incautados es equivalente a la carga de 53 camiones. Reclamo de la región centro por más recursos para cubrir el déficit de las cajas de jubilaciones. El gobernador Juan Schiaretti, junto a sus pares de Entre Ríos, Gustavo Bordet y de Santa Fe, Omar Perotti, reiteraron el reclamo a la Nación por una distribución equitativa de los subsidios al transporte público del interior del país y la actualización de los valores de las deudas generadas por las cajas de jubilaciones provinciales.